Queríamos contarles esta experiencia que han vivido los niños en la ciudad de Rosario el día 9 de junio que dentro del proyecto que realizó la docente con los profesores también de artística, todos en equipo un viaje a Rosario para realizar allí la promesa a la bandera De lealtad a la bandera De lealtad a la bandera, sí Y bueno, que ellos, es decir, tratando siempre de darles a los niños oportunidades de vivir diferentes experiencias que son para ellos inolvidables Una porque la hacen en grupo, todos juntos Son otras vivencias, conocer otras cosas que por ahí no pueden ir habitualmente Y así fuesen en forma individual, no es lo mismo que vivir esto en grupo como realmente fue algo muy lindo Así que bueno, me gustaría que ellos contaran un poco su experiencia Primero vamos a ir con la docente A ver, la señorita Marcela que sí, que fue la... Marcela, la docente a cargo Digamos, bueno, contanos desde tu punto Cómo fue lo vivido con los chicos Bueno, yo estoy muy orgullosa de todas las personas que me ayudaron a cumplir mi sueño y el de los chicos porque cuando nosotros estudiamos y hablamos sobre el río Paraná y todo ellos a veces se piensan que es un río como nuestro Y cuando llegamos allá y lo vieron tan grande, bueno, dijeron ¡guau! Entonces bueno, estamos muy orgullosos y creo que les gustó, ¿no? Y con semejante monumento, ¿no? Sí, con semejante monumento Un espectáculo muy lindo, muy bien organizado y ellos se portaron muy bien Linda Linda ¿Cómo la pasaste? ¿Qué es lo que viviste en Rosario? ¿En la jura, en la promesa de lealtad a la bandera? Bueno, viví todo, estuvo todo re lindo y me gustó mucho Bueno, me alegro, a ver, ¿quién más por acá? A ver, señor, tu nombre Emiliano Emiliano, bueno, ¿lo tuyo? Estuvo lindo porque nos fuimos a conocer monumento la primera vez Ajá ¿Y qué te pareció? Estuvo lindo Grandote, imponente, ¿no? ¿Eh? ¿Y el río Paraná? También, lo mismo Bueno Me gustó porque fuimos a volar, conocimos monumento y la raza Marcela y Amarita Bueno, a la... A la directora y a la señorita Y a la señorita A ver Viví con mucha emoción y vi a Manuel de Grano Muy bien ¿Vos qué querías agregar? ¿Que te olvidaste? Que gracias a Marcela y Amarita cumplimos nuestro sueño De ir a Rosario Bah, yo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!